Este no, al final lo que hemos conseguido es a base de un trabajo que se viene haciendo no solo de este torneo ni de este año, la verdad es que llevamos dos años trabajando más fuerte para encontrar nuestro estilo de juego, para encontrar de alguna manera regularidad en nuestra forma de juego y en los resultados y lo hemos conseguido. Al final es una final, cualquier cosa puede pasar, ya lo vimos en la semifinal anterior de Pumas entonces creo que es una final muy pareja en el que ambos equipos tienen muy buenas cosas por eso estamos acá, al final fuimos los dos mejores equipos del torneo en la fase regular entonces creo que es justo, es una final muy pareja si la prensa nos pone como favoritos pues la verdad es que ni siquiera estábamos enterados vemos a Pumas como un rival igual a nosotros y al que va a ser difícil vencer pero al mismo tiempo confiados en que si hacemos las cosas como las venimos haciendo como te digo, no solo este año sino estos últimos dos años tenemos muchas posibilidades de conseguir eso que tanto queremos que es la Copa. Gracias. Gracias.